Tras la prohibición y advertencia de los chapitos a través de narcomantas en los estados de Sinaloa y Sonora, a los productores y traficantes de fentanilo para que se abstengan de continuar produciendo y traficando, advirtiéndoles que habrá consecuencias, cabe recalcar que esta no es la primera ocasión que los chapitos lanzan dichas advertencias. De acuerdo con el semanario sinaloense Río 12, tras la captura de Ovidio Guzmán, sus hermanos Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, ya habían dado la orden de que quedaba prohibido comerciar con el opioide. Entre el 15 y el 20 de septiembre pasado, vendedores de droga en Culiacán y Mazatlán recibieron en sus teléfonos la misma instrucción proveniente de distintos abastecedores. En el mensaje se advertía que quedaba prohibido el fentanilo como mezclador para potenciar los efectos de la cocaína, marihuana y otras drogas sintéticas, informó el diario Milenio. La decisión viene desde arriba, de los hermanos, y cualquier persona que sea sorprendida desobedeciendo será castigada, se lee en la cadena de WhatsApp que uno de los destinatarios compartió con Milenio, añadiendo que el castigo es la muerte. Todo cambió cuando agarraron al ratón, de pronto, se desautorizó el fentanilo y los chapitos empezaron a dar de baja hasta a sus propios vendedores, que no hicieron caso, el dile que compartió los mensajes a Milenio. La cadena de WhatsApp enviada a los vendedores de drogas, finalizaba con los emoticones de cuatro cráneos, uno por cada chapito, que los observaría desde algún escondite para asegurarse que todos estén alineados con la nueva política de la empresa criminal, informó Milenio Noticias. Tras la captura de Ovidio, al menos una decena de dealers han sido asesinados por no cumplir la orden, informó Milenio, y para que no quedara duda sobre la razón de los balazos, los asesinos dejaron pastillas de fentanilo junto a sus víctimas torturadas con alambre de púas. El homicidio más sonado ocurrió en septiembre pasado, cuando en Culiacán fue hallado el cuerpo de Luis Javier Benítez Espinosa alias El 14, un traficante de alto perfil y por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de un millón de dólares. Antes de que pudiera ser arrestado, extraditado y orillado a delatar a los chapitos a cambio de un beneficio carcelario, alguien silenció a Luis Javier para siempre, señaló Milenio. La información difundida por el medio antes referido concluye que perseguidos por el gobierno de Estados Unidos, que ha intensificado las presiones contra autoridades mexicanas para detener a los chapitos. Estos han trasladado esa presión a los vendedores de sus bastiones, y han comenzado una serie de supervisiones aleatorias en sus puntos, es decir, casas donde se ofrecen dosis personales a usuarios de drogas. Las supervisiones están a cargo de los jefes de colonia o región, quienes tienen el encargo de avisar a sus superiores si alguien está usando fentanilo, informó Milenio.